El gobierno de Michoacán reconoce que ex servidores públicos de la administración pasada y algunos de la actual son investigados por diversos delitos y no descartan próximas detenciones. Tenemos averiguaciones previas de esta administración y también de la anterior, o sea, donde se hicieron denuncias en la anterior administración, todas se están integrando, el número preciso no te lo podría dar con precisión, no lo traigo en este momento, pero lo cierto es que sí tenemos ya gente destinada a integrar esos casos. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa dijo que la ley es la ley y que ya se han presentado denuncias penales que siguen su curso y se prevén más detenciones. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV. La Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció el homicidio del empresario y exdirigente estatal del Partido Acción Nacional, Octavio Contreras Solórzano, registrado en octubre pasado en Apaxingán. Hasta donde llegaron cuatro personas del sexo masculino, quienes amagaron con arma de fuego al profesionista, hasta sacarlo del establecimiento y hacerlo abordar un automóvil en el que se retiraron del lugar. Ese mismo día, aproximadamente a las 21.30 horas, en la calle de José María Cos, a espaldas de la presidencia municipal, fue localizado el cuerpo de Octavio Contreras. Tras decretarse su responsabilidad, se dictó orden de aprehensión contra Juan Carlos Rojas Iragua, así como los hermanos Francisco Javier, Alfredo e Iván Israel Montes, quienes dieron muerte por asfixia a Octavio Contreras el pasado 15 de octubre en Apaxingán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Una inversión inmediata de al menos dos millones de pesos se requiere para frenar la expansión de la plaga del hirio acuático en la presa de Coincio, que abastece de agua al 25% de los morelianos y hoy está invadida en más de la cuarta parte de su superficie, reconoció Osvaldo Rodríguez, delegado de Conagua en Michoacán. Estamos ya buscando los recursos para hacer el control, hay varias formas de controlarlo, pero aquí como es agua para uso potable, pues no puede ser un control químico, entonces nos estamos inclinando por un control mecánico que es una trituración. Admitió que se necesitan acciones inmediatas para acabar con la maleza que hoy asfixia el cuerpo de agua. El control se tiene que hacer antes de un mes, ya que el aumento de temperatura propagará el hirio. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Reconoce el comisionario de la Policía Municipal de Morelia que el incremento de homicidios que se ha registrado en la capital michoacana durante las últimas semanas es derivado de la enfrascada lucha que sostienen por la plaza más de dos cárteles del crimen organizado. Es en virtud de la disputa de la plaza, muchas gracias, de los mismos grupos antarónicos que tenemos por aquí. Sin embargo, nosotros estamos redistrando. En entrevista, el funcionario recalcó que existen evidencias de que en la capital michoacana operan varias células del crimen organizado y dijo que ya se trabaja para lograr su desarticulación. Con información de Sandra Sainz, informa, Coasar TV. Hoy, la gravedad de los hechos, que no tienen precedentes en Michoacán, obliga a acciones inéditas, señaló Diego Romeo Chávez Hernández, delegado de lista en la entidad, al fungir como orador oficial durante la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera en la plaza Héroes de la Independencia. Diego Romeo Chávez Hernández recordó que la bandera es el resultado de momentos de gloria, pero también de derrota, los cuales la forjaron en el tiempo. El presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, acusó al comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, de realizar un trabajo parcial a favor de los guardias de autodefensa, violentando incluso la Constitución. Señor comisionado, desde este momento lo digo, ha tenido actitud parcial, no ha venido a buscar solucionar, viene a tratar de pacificar a costa de lo que sea, de todo, inclusive de quitar de su cargo a personas honorables. En rueda de prensa, Valencia Reyes lamentó que a un año de surgimiento de los autodefensas, varios funcionarios, entre ellos el gobernador del Estado, hayan cambiado su discurso y ya no los cataloguen como delincuentes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Si bien a partir de este lunes se acabó la gratuidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Salvador Jara Guerrero negó que se vayan a afectar a los 55 mil alumnos de la institución, ya que aseveró que no se cobrará la cuota de inscripción a quienes no puedan pagar los 420 pesos semestrales. En segundo lugar, en la última reunión del Consejo Universitario, yo fui muy claro que íbamos a cobrar cuotas, pero que todo aquel estudiante que no podía pagarlo, no se le iba a cobrar. Y es un pago muy bajo, son 420 pesos al semestre. Es decir, si ustedes lo dividen mensualmente, estamos hablando de 70 pesos al mes. Explicó que se otorgarán donaciones a estudiantes que demuestren ser de bajos recursos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, estableció que no existe un concepto claramente definido de la gratuidad en el sistema educativo y que se debe analizar de manera particular cada caso. El concepto de gratuidad no está claramente definido. No se sabe qué alcances concretos tiene y qué cobertura tiene. Destacó la importancia de las cuotas voluntarias para el correcto funcionamiento de muchas instituciones educativas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Alfonso Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, descartó polemizar sobre el fin de la gratuidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya que es un tema con muchos aristas que se debe analizar a detalle. Bueno, es que eso es muy debatido, es muy polémico, porque por un lado se pide a las universidades, a las escuelas o se les prohíbe que puedan hacer algún cobro, pero por otro lado los recursos que les dan no les alcanzan. Cuestionado sobre las leyes secundarias de la reforma educativa y las distintas amenazas del Magisterio Democrático sobre el tema, argumentó estar analizando a detalle cada punto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.